Esta semana en Tuxpan. Bienvenidos a un semanario más de las actividades realizadas del 14 al 18 de marzo de 2016 que destacaron en nuestro bello puerto. Obras. Autoridades de la Delegación Federal de la Sede Sol en Veracruz y del Ayuntamiento de Tuxpan inauguraron los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ricardo Flores Magón de la colonia Lázaro Cárdenas. Entregaron 20 cuartos dormitorios en las colonias Vicente Guerrero y Fausto Vega Santander y verificaron los comedores comunitarios de Las Palmas y Rafael Hernández Ochoa. Con ello, se constata que el combate al rezago social es tangible en Tuxpan. Programas. Tuxpan cuenta con 9.916 mujeres inscritas en el Programa Federal Seguro de Vida para Jefas de Familia, al que se sumaron 714 que recibieron sus documentos de preinscripción. Hoy cuentan con la garantía de que sus hijos tienen el respaldo económico para continuar con sus estudios. Preparativos. Autoridades de la Delegación Estatal de la Profeco sostuvieron una reunión con restauranteros y palaperos de la zona de playa, donde dieron a conocer las normas oficiales que deben respetar para evitar abusos en contra de los consumidores y, principalmente, dar una buena atención a los turistas que arriban en esta época a las playas de Tuxpan. Recuerda que puedes contactarnos para más información en nuestro micrositio oficial, www.comunicaciontuxpan.gov.mx Hemos llegado al fin de nuestra emisión. Nos escucharemos la próxima semana en un nuevo resumen de lo acontecido en nuestro bello puerto. Porque todos somos Tuxpan. Estos programas son públicos, ajenos a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en los programas.